De nuevo, la localidad madrileña de Arganda del Rey acoge una edición más del Rock in Río Madrid, un festival que reúne a numerosos artistas nacionales e internacionales y que un año más cuenta con el patrocinio del Corte Inglés. En esta tercera edición, el grupo líder en distribución a nivel nacional ha vuelto a apostar por su espacio Chilean Rock, donde rostros tan conocidos como Carmen Lomaná, Miriam Díaz Arocao, Luis Fernando Alves, han querido disfrutar de un ambiente muy festivalero. Super bien, y escuchando a Macaco de fondo todavía mejor. Se está muy a gusto y como todos los años nos tratan de maravillas, se está muy a gusto y muy bien. Muy buena gente con un silo muy agradable. Pero el Corte Inglés no solo ha contado con este punto de encuentro. De nuevo, la tirolina ha sido centro de diversión y la novedad viene de la mano del cine. El espacio Film Theatre ha puesto el punto cultural al festival. Música, cultura y entretenimiento son las notas clave para hacer que el Corte Inglés y Rock in Rio formen un tándem perfecto que hace triunfar año tras año. Todos los años he tenido una gran curiosidad por venir a experimentarlo y a vivirlo, porque me lo han contado y quería vivirlo este año, este año he podido, y la verdad que acabo de aterrizar, y estoy muy emocionada. Un lugar donde todos quieren volver. Música,